Santa era feliz hasta que el destino la llevó a vivir, la peor de sus pesadillas. Le dijeron que su esposo había muerto, luego la manipularon para que se vengara de sus enemigos. Hicieron de ella Santa Diabla, una trama llena de retos donde el amor desafía a la edad, la felicidad al odio y el color y la raza se enfrentan a los más peligrosos prejuicios. Una historia de una mujer herida pero fuerte que descubrirá que todos la han engañado y que en medio de esa mentira volverá a encontrar el amor. Una mujer que no bajará nunca la guardia en su lucha por volver a ser feliz. Santa Diabla, de lunes a viernes a las 10.09, aquí en Telemundo.